¡Suscríbete al canal! ¡Vacaciones! ¿Lo pasaremos bien? ¿Haremos nuevos amigos? El 4 también. Mientras resolvemos nuestros problemas. Va a ser una semana repleta de aventuras, diversión y muchas oportunidades. Me llamo Isa. Soy la monitora de vuestro grupo. Venga, vámonos. ¿Sabíais que en Polonia desaparecen 15.000 personas al año, un tercio de ellas en el bosque? Superaremos las estadísticas este año. ¡Daniel! ¡Daniel! Bartek y Aniela, os quedáis aquí por si vuelve Daniel. No os vayáis a ninguna parte, ¿vale? Y Sosia y yo le iremos a buscar. Es propiedad privada. No podemos entrar. Aquí no hay nadie. Es mejor volverse. Buenos días. ¿Puede ayudarnos? Nuestros amigos han muerto. ¡Suscríbete al canal!